... Autoridades, premiados, compañeras y compañeros. 21 años se cumplen en esta edición de los Premios Internacionales de Periodismo que concede El Mundo. Hace justo una semana se cumplieron 200 años del ahorcamiento del general Riego en el patíbulo que estaba instalado muy cerca de aquí, en la plaza de la Cebada de Madrid. No parece que nadie lo haya advertido, ni me consta tampoco que haya ninguna celebración en marcha. Pero recordar a Riego y su valentía en la defensa de las libertades constitucionales representa siempre una lucha, como él mismo dijo, contra la arbitrariedad del poder. Premio a la mejor labor periodística 2023, Carlos Dada, director de El Faro del Salón. Premio a la libertad de prensa 2023, Eye Tamel Curán, escritora periodista de Turquía. And as humans, we are too vulnerable to act despite our fears and be brave all the time. So what we can do is not fight against our fears, but befriend them to continue our journey with them like a companion. Me creo a rajatabla que cada vez que silencian a un periodista o a una periodista, el mundo pierde una luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!